Tu gracia me sostiene Tu mano me alcanzó Aún en el valle de sombra y de muerte Tu luz me alumbró Tu gracia me sostiene Tu mano me alcanzó La sangre derramada En la cruz me redimió Es un grito de victoria Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Aleluya, te damos gracias Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario Aleluya, aleluya Tu gracia me sostiene Tu mano me alcanzó Aún en el valle de sombra y de muerte Tu luz me alumbró Tu gracia me sostiene Tu mano me alcanzó La sangre derramada En la cruz me redimió Es un grito de victoria Oh, 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 oh Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor El amor de Dios es precioso Cuán precioso Dios es tu gran amor 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 ¡Cuán precioso es tu gran amor! Yo no sé si tú puedes adorar a Dios Dile Es un grito de victoria Es un grito de victoria Es un grito de victoria Una vez más dile grito de victoria Es un grito de victoria Que todavía tengo arriendo y puedo adorar a Dios Que todavía tengo vida y puedo adorar a Dios Cuando estaba perdida Él me salvó Su amor me limpió Su amor derramada en la cruz Rompió todas, todas Rompió toda mi cadera Es un grito de victoria Es un grito de victoria Oh, oh, oh Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Quiero hablarle a alguien Que está buscando sentir amor En todos los lugares equivocados Cuando hay un Dios Que te ama La palabra habla de una mujer Que fue a buscar agua Al estanque Aleluya fue a buscar agua Buscando Aleluya un lugar En el pozo Y ahí se encuentra con el maestro Estaba buscando agua Pero la realidad Era que la sed que ella tenía No era de agua física Hombre tras hombre Buscaba amor En todos los lugares equivocados Pero llegó un hombre a su vida Que le dijo si tú supieras Quien te pide de beber Te daría vida Aleluya que saldría Aleluya que saldría Para vida eterna Te estoy hablando del amor de Dios Te estoy hablando del amor El amor de Dios Es el amor de Dios Es el amor de Dios Solo tu amor 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 Me hizo libre La sangre del colero Aleluya Esa sangre me hizo libre Esa sangre me hizo libre Aleluya Él rompió mis cadenas Aleluya Él restauró mi corazón El amor de Dios Cuán precioso Dios Dilo conmigo Cuán precioso Dios Es tu gran amor 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 Cuán precioso Dios Es un grito de victoria Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Dale gloria al Señor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Señor Aleluya Aleluya Aleluya